La respuesta es permitido ser una de las regiones. Que el futuro es el Pacífico, pero entre el Atlántico y el Pacífico está este hemisferio en el cual nosotros pertenecemos, que es el hemisferio norte de Estados Unidos-Canadá y América Latina al sur. Entonces, estamos en el centro de una ecuación de desplazamiento del mundo, del Atlántico al Pacífico. Lo que no me gusta es que porque hay ese desplazamiento, entonces algunos piensan que deben haber un conjunto de países del Pacífico que miran el Pacífico y los del Atlántico del Atlántico. Y quiero decirlo con franqueza, Alianza del Pacífico me parece muy bien, pero Alianza del Pacífico implica también incorporar los países del Atlántico. ¿Para qué eran los corredores fluoceánicos si no para llegar al Atlántico los países del Pacífico? ¿Y para qué está construyendo esa carretera Brasil al que nos ha recordado el presidente Lula para llegar a los puertos de Perú, si no es para llegar al Pacífico? Ah, entonces ocurre que ahora los procesos de integración van a ser distintos según a la geografía. Pero por Dios, en el mundo global la geografía nos cambió. Pero lo que quiero decir es que la geografía cambió. Entonces, no porque miramos el Pacífico tenemos nosotros el privilegio aquel y somos los dueños del Pacífico. Entonces, quiero decirlo aquí derechamente, no acepto esta nueva forma de mirar en que unos miran al Pacífico y otros al Atlántico. Como lo dije el otro día en una reunión en Washington, esto es volver al Tratado de Tordesillas, 500 años atrás, cuando el Papa determinó estos señores pertenecen a Portugal, estos señores pertenecen a España, estos hablarán portugués, estos hablarán español. Y ahora entonces estamos volviendo al Tratado de Tordesillas. Es la utopía del futuro, volver a 500 años atrás. Inaceptable. ¿Y qué es lo que es el Trans-Pacific Partnership? Y escúsenme que diga, el Trans-Pacific Partnership, ¿qué es lo que es? Es un acuerdo que tuvimos, Presidente Lula, primero nosotros con Nueva Zelandia, para tener un acuerdo de libre comercio. Y yo quería que aprendieran de productos lácteos los agricultores chilenos. Se hizo el acuerdo y cuando estábamos por terminar, Singapur dijo, yo quiero participar de eso. Bueno, Singapur, qué importancia, pues que venga a Singapur. Y luego llegó Brunei y dijo, yo también. Y se hizo entonces un P4 dentro de la P. Y por supuesto dijimos que estaba abierto a todo el que quiera. Y alguien descubrió este acuerdo tan importante de estos cuatro importantes países. Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei. Y dijo, bueno, ¿y por qué no entramos ahí? Y entonces, claro, Estados Unidos invitó que entrara ahí Japón, Australia, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ahora se está discutiendo como el Trans-Pacific Partnership. Y lo único que yo veo ahí es que es una discusión muy privada. No está claro cuánto se ha avanzado. Pero ahí, claro, se están viendo cosas como propiedad intelectual. Y propiedad intelectual, Presidente Lula, es el debate del futuro. Y si de propiedad intelectual se trata, hubo agricultores en este país que descubrieron que cuando querían producir un cierto durazno, porque exportamos muy buenos duraznos, descubrieron que estaba protegido por una patente, un durazno especial, que tenía el cuesco más chico, que era más dulce, que era no sé qué. Y si usted quería exportar ese durazno, primero tenía que comprar la patente y después pagar el royalty. Ese va a ser el mundo del futuro. No vamos a exportar fruta, vamos a exportar fruta protegida por una patente. Entonces, ¿dónde estamos ahí? Y me dije yo, ¿y cuándo nosotros creamos una patente? E inventamos nosotros un durazno nuestro. Y entonces, usted cuando plantea con mucha razón, ¿cómo hacemos para tener nosotros, latinoamericanos, también aquellos? Tenemos universidades, tenemos posgrados, tenemos todo. Pero ahí no se nos ocurre tener una propuesta común para potenciar lo nuestro.